Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, hoy se puede decir que sos la principal detractora política de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no me gusta mucho esa figura, me gusta por lo general trabajar en la positiva, ¿no? Pero sí, de hecho creo que se están conociendo o reconociendo algunas de las cosas que nosotros planteamos de hace mucho tiempo. Yo decía que había cajas y había, que había millones de dólares y había, y que había movimientos extraños. Esto que a ella parece que le dolió mucho y salió a contestarme mal, también se comprobó que había movimientos extraños. La abogada de Cristina dijo que vas a tener que ahorrar mucha plata para pagar todo por la denuncia que te van a hacer por calumnias e injurias. Por lo pronto está reconociendo que no me enriquecí en la función. Llevo muchos años como diputada y no he logrado ahorrar un peso vivo en la misma casa que hace 25 años. ¿Crees que es tarde como para empezar a hacer todo este tipo de allanamientos que están pasando ahora? Por ejemplo, bueno, en el caso de Florencia Kirchner se encontraron más de 4 millones de dólares, pero digo, ¿no se puede haber ya movido toda esa plata? Bueno, desde luego, ojalá se hubiera hecho todo más rápido, a mí me hubiera gustado, pero bueno, no es tarde que se haga. Y me parece que por lo menos esto va sirviendo con esas imágenes tan fuertes para que la propia sociedad se vaya indignando. Acá creo que lo importante es eso, es que aprendamos como sociedad las cosas que no nos pueden volver a pasar. ¿Los jueces van a ir contra Florencia o van a seguir por los rastros de Cristina? Supongo que contra ambas, contra la familia, porque lo que se investiga es la ilegalidad que tiene el patrimonio de la familia. Y los tres, la madre y los hijos, son los titulares de las acciones de las sociedades que recibían la plata de las arobaes. ¿Puede llegar a llamar indagatoria a Máximo y también a Florencia? En principio supongo que llamarán a Cristina y después veremos qué determinan los jueces respecto de los hijos. ¿La gente la quiere ver a Cristina Kirchner presa o quiere que devuelva la plata, quiere que haya justicia? Todas estas cosas, lo que yo siento sobre todo en la calle cuando la gente me para y me reclama es eso, es que siga adelante con todo esto porque la gente quiere justicia, quiere que devuelvan y muchos quisieran ver la presa. Yo digo sobre eso hay que tratar de bajar la ansiedad. ¿Es una posibilidad Cristina presa? Bueno, la posibilidad estará. Yo creo que de todos modos no hay elementos como para pensar que eso pueda ser una cosa inminente. ¿Cuál es el próximo paso en las investigaciones que vos venís siguiendo contra el patrimonio de ellos? Bueno, hoy todo está, digamos, la pelota del lado de la justicia. Yo he aportado todas las cosas que tuve y creo que esto también es importante aclarar. Yo no tengo documentos ni pruebas de ninguna manera ilegal ni me la dan los jueces. Hay mucha gente hoy que se anima a hablar, que antes tenía miedo y ahora no. Y viene y nos trae, nos aporta cosas y yo cada vez que tengo algo voy y lo llevo a la justicia. Hoy son ellos los que tienen que actuar. ¿Los jueces y fiscales también de golpe se despertaron? Tiene que ver con que hoy hay elementos que antes no tenían. Hoy la gente se anima a hablar, hay arrepentidos, hay los videos estos que antes no estaban. Entonces, bueno, eso es lo que también va ejerciendo una presión sobre los jueces para que actúen y les va dando elementos que antes no tenían. Digo, ¿tanto los jueces como vos han recibido aprietes por parte del gobierno pasado? No, yo no he recibido aprietes, salvo que le consideremos como un apriete cada vez que me hacen una denuncia. Yo creo que las denuncias que me hacen son intimidatorias. Cada vez que el abogado sale y habla y dice, bueno, que Stolvisa se prepare porque le vamos a sacar hasta los mates, es una forma de intimidar o de amenazar. ¿Has hablado con el abogado de Cristina Fernández de Kirchner para darle explicaciones de todo lo que vos tenés y lo que él no puede defender quizás? No, yo no tengo por qué hablar con ninguno de los abogados, no es éticamente correspondiente tampoco. Las cuestiones se dirimen en el ámbito de la justicia. Usted cambia un poco de tema a la plata que le robaron a Gabriela Michetti, más de 250 mil pesos y 50 mil dólares que ella dijo, bueno, eran una parte de pesos para una fundación y otra parte de unos dólares que le había prestado su pareja. No hizo la denuncia, ¿qué pasó a él? No sé qué pasó, pero está muy mal no hacer la denuncia porque creo que estamos obligados siempre a denunciar por todo este tipo de hechos, porque eso es una muy mala señal para la gente si un funcionario de ese nivel no denuncia que fue víctima de un delito, siempre hay que hacer la denuncia. Ella dice que está limpia y que sigue siendo la política quizás más pobre del país. Sí, yo no dudo de la integridad de Gabriela, lo que digo es que como conducta uno tiene siempre que hacer la denuncia si uno sufre un delito. Muy bien, ahí está Margarita Stolwizer. La diferencia de poder hablar con el mismo patrón...